Este es como el salón de recreo por donde entran ellos y supongo que este es donde comen el almuerzo los niños hay muchos colores, es amplio, esta tapado, entonces el sol no los va a matar y acá son como las casas, como el 8 como en Harry Potter están los falcons, los kestros, los eagles y los hawks ese es el cantín creo que es el cafetín sí, cantín ah, bueno el cantín se ve vacío, pero ahí dice cantín ok, cricket, rugby, hockey, netball, sports days, they're active, football good, good, good stuff most of them are from a particular country un saludo i i